Hola máquinas, amantes de la música electrónica Bienvenidos al mundo de Zilimix Vendetta Zilimix Vendetta Entre sombras y suspiros Nos encontramos perdidos La brisa caliente nos lleva consigo Cada beso robado Cada abrazo furativo No se me deje más En el edad no creo Pero que el sol se ponga Y el verano termine con amos Sua hora importa Y las olas de pasar Para ver los pasos Que esto no me recuerda Que todo es temporal Por eso te digo hoy Al menos para recordar Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti Zilimix Vendetta Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti Entre sombras y suspiros Nos encontramos perdidos La vista caliente nos lleva consigo Cada beso robado Cada brazo curativo No se me quede más En el verano, creo Quiero que el sol se ponga Y el verano termine con amor Solo ahora importa Y las horas se puso Para guardar la cabeza Fasinante, paralizante Retorcido placer No se como lo haces Pero nunca lo haré Solo apareces en la penumbra Me dominas y no hay duda de qué Creí que podía contigo Creí que te había vencido Pero eres un vampiro Drenándome todos los sentidos No quise creer No quise creer, pero eres tan cruel Lavando tus colmillos No quise perderte Quiero acometir Porque eres un vampiro No quise perderte No quise perderte Quiero acometir Porque eres un vampiro Quiero acometir No quise… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué podía contigo? Creí que te había vencido Pero eres un vampiro Renándome todos los sentidos No quise creer, pero eres tan cruel Clavando tus colmillos No quise perderte y qué recometí Porque eres un vampiro No quise perderte y qué recometí Porque eres un vampiro Bajo las luces Solo estamos y yo Perdemos el control Con mi vestido neón al ritmo de compás No importa nada más, no Hoy vine a bailar toda la noche sin parar Eléctrica conexión al borde de la emoción Sin parar Ven conmigo a volar Vamos juntos a bailar Vamos juntos a bailar Vamos la estrella en nuestro ritual Sensación natural, tan irreal Vamos la estrella en nuestro ritual Sensación irreal, contigo el bailar Sin parar Sin parar Eléctrica conexión al borde de la emoción Sin parar Ven conmigo a volar Vamos juntos a bailar 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 Bajo las luces Bajo las luces Solo estamos y yo Perdemos el control Con mi vestido neón al ritmo de compás No importa nada más, no Hoy vine a bailar toda la noche sin parar Eléctrica conexión al borde de la emoción Sin parar Ven conmigo a volar Vamos juntos a bailar Vamos la estrella en nuestro ritual Sensación natural, tan irreal Vamos la estrella en nuestro ritual Sensación irreal, contigo el bailar Todavía no hay que pesarte Contigo mi amor Siempre voy a quedarme Tú y yo bailando esa noche especial El equipo entre los dos Imposible de volar Del vino tinto O sea no pidió Cuando iba por el quinto El feeling se encendió Mi amor una vuelta sin control No importa donde vaya Sin que contigo quedó Contigo la 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 aventura Juntos a la 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 locura Contigo la 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 aventura Juntos a la 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 locura Que me dicen Y tú la haces sola Que vamos a traer La noche te devora Déjame entenderte como es que se hace Pa' que rico la patee Zbindida Música Todo esto ya no hay que estresarse Contigo mi amor Siempre voy a quedarme Tú y yo bailando esa noche especial El equipo entre los dos Imposible de igualar Del vino tinto O sea no pidió Cuando iba por el quinto El feeling se encendió Dime una vuelta sin control No importa donde vaya Que contigo quiero todo Contigo la 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 aventura Juntos a la 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 locura Juntos a la 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 locura Contigo la 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 aventura Juntos a la 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 locura Que me dicen Y tú la haces sola O cómo creer En la noche te devora Déjame entenderte como es que se hace Pa' que rico la patee ¡Suscríbete al canal! En la cuerda, en este abismo sin razón Buscando las respuestas, en cada canción Y cierro mis ojos, siento el latir en mi interior Solo somos humanos, buscando una conexión En este trance sin final Almas dispuestas a soñar Y en la oscuridad bajo la luna Sigo buscando mi fortuna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailando en la cuerda, en este abismo sin razón Buscando las respuestas, en cada canción Y cierro mis ojos, siento el latir en mi interior Solo somos humanos, buscando una conexión En este trance sin final Almas dispuestas a soñar Y en la oscuridad bajo la luna Sigo buscando mi fortuna ¡Suscríbete al canal! 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 Estás temblando, sigues atrapado sin saber qué hacer Y vas marchando, ignoras el deseo de correr Despídete de la esperanza, no hay compasión Y recaiga tus balas, esto ya comenzó No hay compasión Pasos firmes, escuchas los sonidos que vienen y van Escondidas, solado caído, una baja más ¿Estás listo en mí? ¿Estás listo? Tu ojo en la mirada, en trozo de color D-X bendita ¿Estás listo en mí? ¿Estás listo en mí? ¿Estás listo? Estás temblando Estás temblando, sigues atrapado sin saber qué hacer Y vas marchando, ignoras el deseo de correr Despídete de la esperanza, no hay compasión Y recaiga tus balas, esto ya comenzó Nos marchamos juntos Pero es un adiós, pero es un adiós sin final Cruzamos el espacio En busca de un nuevo amanecer No hay culpable, solo el destino Dejando aquello que conocimos Siempre adelante, sin dudar Es ahora o nunca No hay culpable, solo el destino No hay culpable, solo el destino No hay culpable, solo el destino Nos marchamos juntos Pero es un adiós sin final Cruzamos el espacio En busca de un nuevo amanecer No hay culpable, solo el destino Dejando aquello que conocimos siempre adelante Sin dudar, es ahora o nunca No hay culpable, solo el destino Dejando aquello que conocimos siempre adelante Sin dudar, es ahora o nunca Ya, 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 ya lo sé Las líneas consumen mi paz El tiempo va corriendo y no mira atrás Persiguiendome sin ningún valor Evitando enfrentarme con el dolor Parece no tener sentido Todo lo que hago se ve tan vacío Y si la vida llega a su final No importará Entonces dime qué hago aquí ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sentir? Ni las emociones que pasan por mí Las dejaré entrar, las dejaré pasar Así que solo viviré No importa lo que pase, solo seguiré Nada termina en realidad Solo se transforma Solo se transforma Hay que morir y renacer Al final nunca se termina Hay que caer para volver Al final es un ciclo sin salida Al final es un ciclo sin salida Etcé al final es un ciclo sin salida Hasta la complete premia Los días consumen mi paz, el tiempo va a correrno y no miro atrás Persiguiéndome sin ningún valor, evitando enfrentarme con el dolor Para no tener sentido, todo lo que hago se ve tan vacío Y si la vida llega a su final, no importará Entonces dime qué hago aquí, por qué sufrir, por qué sentir Miles de emociones que pasan por mí, la dejaré entrar, la dejaré pasar Así que solo viviré, no importa lo que pase, solo seguiré Nada termina en realidad, solo se trae sin morir y renacer Al final, nunca se termina, hay que caer para volver Al final, es un ciclo sin salida Es un ciclo sin salida Es un ciclo sin salida Hoy quiero ponerme high, high, pa' la pica enrolar M-D-M-A 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 Será un poquito nada más M-D-M-A Y no sé cuál es el plan, pero lo voy a disfrutar M-D-M-A Bailando no se va a notar Ven relar M-D-M-A Que no vas a viajar M-D-M-A M-D-M-A M-ZBENDETA ZEMIX BENDETTA ¡Suscríbete al canal! 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 Estás tapado en mi piel No importa que ella no te pueda ver Sigues tan vivo como ayer Me derrumbó otra vez ¿Qué fue de ti? Estás tapado en mí Siendo en mí Acuérdame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún escucho tu voz Que no me deja ir Me arrastra hacia ti La noche que empieza, que silencio Rienda todo aquí Te llama Vuelve a mí Enseñame cómo volver Por manera retroceder Quisiera abrazarte otra vez Estar contigo y no perderte Porque eres parte de mi ser Estás tapado en mi piel No importa que ella no te pueda ver Si eres tan vivo como ayer Si eres tan vivo como ayer Enseñame No sé que al mirar atrás El dolor Ahora de ti Me siento tan llor Gracias a ti Yo aprendí Que al pasar Que al pasar un momento ¡Suscríbete al canal! 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 Well, I'm ready to lose control, yeah Why don't we just let it go? I don't need permission, give me your attention You got me going so well, can we go for it? I don't need permission, give me your attention You got me going so well, can we go for it? I don't need permission, I don't need permission I don't need permission, I don't need permission It's me, it's me, it's me, it's me, it's me This is the night I'm sure This is the night I'm sure This is the night I'm sure The lights are killing me up so well I'm ready to lose control, yeah Why don't we just let it go? I don't need permission, give me your attention You got me going so well, can we go for it? I don't need permission, give me your attention You got me going so well, can we go for it? I don't need permission, I don't need permission I don't need permission This is ZOE ¡Espendida! 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 Voy hacia allá, la que me formula, como me formula No existe el miedo, eso es lo que quiero Nada me detiene, vivo el momento Voy acelerando, no hay retroceso La vida es una pista y tú eres el dueño Siente la emoción, la emoción, la emoción Ven a disfrutar, disfrutar, disfrutar Siente la emoción, ven a disfrutar, ven a disfrutar T-Mix, en dieta I can't keep lying to you I feel like a loser when you're not with me Heatwaves trying to pull me down Please stay, cause I'm screaming too loud Can't pretend to be okay right now You're too far and it keeps freaking me out Never mind, it's fine, I'm faking again These heatwaves, heatwaves These heatwaves, heatwaves These heatwaves, heatwaves ZUMIX, VENDETA The heatwaves, heatwaves hoon Minha LED This heatwaves for a lot of notifications Mami chula, que a ti lo me cautiva Eres única como una diva Hoy vamos a explorar nuevos caminos Sin límites, en lo prohibido En el hotel, espero tu llegada El lugar entero se llena de miradas La habitación, está lista pa' ti Donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación, se siente la tensión Quiero tu calor En la habitación, se siente la tensión Quiero tu calor Prendida ¡Gracias! Mami chula, que a ti lo me cautiva, eres tu única cocina viva Hoy vamos a explorar nuevos caminos, sin límites, lo prohibido En el hotel, espero tu llegada, el lugar entero se llena de miradas La habitación, está lista pa' ti, donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación, se siente la tensión, quiero tu calor En la habitación, se siente la tensión, quiero tu calor Mami chula, pensado, he tu calor Contigo quiero todo De la mano riendo como locos Cumpliendo todos tus antojos Y pensar en lo que digan otros Conquistando el mundo No quiero separarme ni un segundo En la mano riendo y voy a besarte Un amor en tu casa Pero eso que soñaba Departamos juntos toda la mañana Y nos desvimos en la madrugada A toda la pared yo me siento en casa Solo te voy a llevarte Ahora vamos a pompar y disfrutarte Cada camino, cada frase Un amor Solo te voy a llevarte Ahora vamos a pompar y disfrutarte En cada camino, cada frase Un amor en todas partes Contigo quiero todo De la mano riendo como locos Cumpliendo todos tus antojos Y pensar en lo que digan otros Conquistando el mundo No quiero separarme ni un segundo Ahora no riendo y voy a besarte Un amor en todas partes ¡Suscríbete! 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 Contigo quiero todo De la mano riendo como locos Cumpliendo todos tus antojos Y pensar en lo que digan otros Conquistando el mundo No quiero separarme ni un segundo En la mama rima Voy a besarte Uno, 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 uno No pensaba en ti Y en mí tu eternidad Por eso te perseguí, como un llor y por party Baby, ¿quién lo dirí? Me terminaría nadie Llorando por el A, mentira, yo, yo Llorando por el A Yo sé que eso no te consta This is my kind of place Conmigo, bendita This is my kind of place Yo pensaba que al venir, que yo ni tú estaría Por eso te perseguí, como un llor y por party Baby, ¿quién lo dirí? Me terminaría nadie Llorando por el A Llorando por el A Yo sé que eso no te consta This is my kind of place This is my kind of place Y tú, bendita Yo sé que eso no te consta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No voy a temerles más. Voy a aprender a volar. No tengo esto. No sé quién soy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me salve de todo y me haga olvidar Que me haga sentir lo que nunca sentí Me pregunto dónde estará Busco un héroe Un hombre que sea seguro y dé todo por mí Que quiera bailar hasta no poder más Esta noche lo voy a encontrar Lo voy a encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 Cierro mis ojos para no perderte Pero a quien engaño si siempre estás presente El tiempo avanza lento pero no me rindo En esta melodía siempre estás conmigo Te vendí, sigo deseando encontrarte por ahí Fui a los baratos donde te gustaba ir Hablé con tus amigos pero nadie da señal de ti Quisiera encontrarte de dónde estás Pasan los días y te pierdo más y más No puedo sacarte realmente Y ya me verás y ya me verás Y ya me verás y esperar Y saber a dónde voy a parar Y saber a dónde voy a parar Y ya me verás y ya me verás Me mentí, sigo deseando encontrarte por ahí Fui a los baratos donde te gustaba ir Hablé con tus amigos pero nadie da señal de ti Quisiera encontrarte por ahí Quisiera encontrarte de dónde estás Y ya me verás y ya me verás Y ya me verás Quisiera encontrarte por ahí Quisiera encontrarte por ahí Phoenix Bendita ¡Suscríbete! 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 Música Yo no puedo entender cómo haces tu bebé Que me tienes tan mal, tus besos me traen mal Dime si quieres bailar, paquitito toda la noche Yo soy tu cómplice, cómplice Acá me aprendía, por ti te partía, te piso todo el día Tú me dominas, yo no te consentía, tú eres mi paz Y lo vemos de ti, no me voy a ir Y yo creo que esto se acabó, no me vas a mirar, no me uno Me mando de aquí y de aquí y de allá Sé que no me puedes separar Yo por ti me doy todo 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 Yo no puedo entender cómo haces tu bebé Que me tienes tan mal, tus besos me traen mal Dime si quieres bailar, paquitito toda la noche Yo soy tu cómplice, cómplice ¡Cúmplice, cómplice, cómplice! ¡Cúmplice, cómplice! Los cómplices, los cómplices Everybody's being out in Miami Tengo una nueva vida, riding a Ferrari Me toco high en el baile, it's my mind No pa' dónde correr, this is why The rules in the club, hoy me voy a borrar Let's keep conversations, llévame hasta el final No quiero que te emociones, hoy pa' ti, yo soy la bebé A mí no me traigo flores, quiero ver que tú sabes hacer No quiero que te emociones, hoy pa' ti, yo soy la bebé Quiero que te descontroles, don't you call me by my name Let me show you how, let me show you how Let me show you how, let me show you how It's a mix, bendita Let me show you how, let me show you how Let me show you how, let me show you how, let me show you how Let me show you how, let me show you how, let me show you how Puedo envolverme en ti Mientras bailamos amor En la oscuridad son los tuyo Es el momento de los dos Siendo libres Siendo libres Siendo libres Siendo libres Se acaso a la intrusión Antes de entregarte el todo Porque no hay forma de bailar Con alguien como tú Son los tuyo Es el momento de los dos Siendo libres Siendo libres Siendo libres La música se desvanece Y en tus ojos La luz aparece Nunca más volveré a bailar Como lo hice contigo Debí hacer caso a la intrusión Antes de entregarte el todo Porque no hay forma de bailar Con alguien como tú No hay forma de bailar 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 No hay forma de bailar